Lored no es nadie en este momento y gana 35 millones de pesos. En una agencia pedorra que nadie respeta que se llama Latinos o Latinos o como se llame esa chingadera. Y que Roberto Madrazo está detrás de una bola de mafiosos. De eso estamos hablando, hombre. No estamos hablando de que tú trabajas para una... ¿Por qué dices que no es nadie, que no es nada y que gana un salario? Que debe ser muy bueno. Lo gana por lo que te estoy diciendo, porque no lo ganaba ni en Televisa, yo creo. La transformación pacífica del país. No, porque Adela Micha se puso a defender a Carlos Lored de Mola y, obviamente, a golpetear en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. De por qué luego sale a exhibir, pues, cuánto gana el periodista o pseudoperiodista Carlos Lored de Mola. O por qué le contesta a sus dichos, a sus reportajes. Y, pues, el diputado Fernández Noroña le responde que, simple derecho de réplica, obviamente no hay que dejar pasar todos estos temas cuando se trata de mentiras, de intrigas y de golpeteo en contra del gobierno o en contra de la Cuarta Transformación. Vean de qué manera quedó totalmente exhibida Adela Micha, simplemente por querer defender a su amigazo, Carlos Lored de Mola. Noroña la puso en su lugar. Vamos a escuchar. Ahora, ¿a ti te parece bien que el presidente salga en la mañanera a decir cuánto gana uno, cuánto gana otro? Absolutamente, porque está demostrando su falsedad. Son negocios al cobijo del poder. Y que salga a decir cuánto gana Jorge Ramos o cuánto gana Carlos Lored. ¿Por qué, carajo? Porque no ganan eso. Pues si no somos servidores públicos. Porque no ganan eso, no te enojes, porque no ganan eso. No, eso sí enoja. No, porque no ganan eso por periodistas. Ganan eso porque sirven intereses económicos. Yo estoy seguro que tú no ganas. Yo ganaba muy bien en Televisa. Pero no 35 millones al lado. Yo ganaba muy bien en Televisa y tenía mi programa de radio, pero además daba conferencias. A ver, a ver, a ver. Pero además hago cosas y le chingo todo el día. Está muy bien, fíjate, fíjate, no porque estés aquí. Yo no puedo discutir que tú ganaras bien en Televisa o que López Obriga ganara bien en Televisa o que Lored ganara bien en Televisa. Nadie está diciendo eso. Lored no es nadie en este momento y gana 35 millones de pesos. En una agencia pedorra que nadie respeta que se llama Latinos o Latinos o como se llame esa chingadera. Y que Roberto Madrazo está detrás de una bola de mafiosos. De eso estamos hablando, hombre. No estamos hablando de que tú trabajas para una... Porque dices que no es nadie, que no es nada y que gana un salario, que debe ser muy bueno. Lo gana por lo que te estoy diciendo, porque no lo ganaba ni en Televisa, yo creo. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Claro que les iba bien, pero a ver, pero a ver, pero no estamos discutiendo eso. No me des la vuelta. No está trabajando en Televisa ganando bien. No. A ver, ha dicho, Gaviera La Torre gana... No, porque es obvio que debe ganar bien en Televisión Azteca. Eso no está discusión. Está todos los días en un noticiario nacional, de una cadena nacional que cuida sus cuadros. Punto. Eso no está discusión. No. A ver, ¿de dónde gana 35 millones de pesos al año Lored en la condición que tiene? Pues es obvio, de la mafia del poder. O sea, mira, yo te digo, trabaja en la radio, publica en México, o sea, tiene colaboraciones en periodistas en México, tiene colaboraciones en Estados Unidos, tiene su programa en el latino. Ya estamos como los tonales y las gelatinas. Nadie que haga todo eso gana 35 millones al año. Nadie. Me llevaría 38 años como diputado ganar 35 millones de pesos al año. Pues sí, pero usted dedicaste a otra cosa. El señor. El señor salió durante mucho tiempo en las pantallas de Televisa. Por lo que hace de golpear al gobierno, el compadre presidente. Ese es el sueldo, por eso le pagan los poderosos económicamente. A mí no me parece que publiquen los salarios y de Jorge Ramos. ¿Saben lo que ganan los periodistas en Estados Unidos o no? Pues sí, pues sí. Pero estamos... Pues sí que no, Doña, cuando no te parece... No, te estoy diciendo que pues sí. Ganan muchísimo dinero. Y ese video... 35 millones de hombres. Ganan más por el tipo de cambio. Pero... No, solo por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio. Es otra cosa. Por el tipo de cambio. Pues claro que por el tipo de cambio, hombre. No, ganan mucho dinero porque pagan más allá. Tienen contratos millonarios al año. Ahora van a decir que ganan más que el presidente de Estados Unidos también. No, ni Barack Obama. Pero esa gente, ¿le pagan eso por el papel que hace? Ese es el tema, hombre. No, no es porque sean periodistas que hacen una investigación excepcional, que son profesionales, que son unas chuchas cohereras. No, hombre. No. No. Si tú quieres decir lo contrario, está bien, pero no es así. Bueno, yo son colegas que respeto mucho la verdad. Eso es otra cosa. Y que no me parece apropiado. A mí me parece una ilegalidad que el presidente haga un desglose ahí. Pues porque no es legal. ¿Dónde dice que es legal? Pues porque son secretos. Eso es información privada de uno. No, no es información privada. No, no es información privada. Bueno, no tienes por qué compartirla. No es información privada. No tienen por qué compartirla. Bueno, cuando alguien... Otra vez. Si tú te pones a las patadas con el poder, más te vale que no tengas ninguna cola. Porque sería absurdo e ingenuo que le pidas al poder que no exhiba lo que eres. Pues esto es de lo que estamos hablando. La única manera que tú te puedas plantar seriamente es que no tengas... Búsquenle, cabrones. Búsquenle. No van a encontrar nada. No hay otra manera. A ver, yo le dije a Joaquín... ¿Pero por qué te tienen que buscar por dar una opinión? No es una opinión. Lored es un pinche golpeador. Es un tipejo. Es un... Miente. Tergiversa. Intriga. Desinforma. Es un canalla. Es lamentable. Porque es un tipo que... No sé si leíste... Este... Vendedor de silencio. Sí, claro. Bueno, Lored guardando proporciones sería equivalente al de Vendedor de silencio. Porque teniendo todo para ser un gran periodista. Porque es un hombre talentoso. Es un gran periodista. No, no, pero decidió ser canalla. Decidió envilecerse. A mí, Lored me parece... Decidió que el dinero es más importante que su profesionalismo. Porque hablamos de profesionalismo no solo en el sentido... Los años me criticaron, pero como endemoniados que yo dije que era un profesional López Obriga. Pues tiene 50 o no sé cuántos años en periodismo. ¿Por qué no va a ser profesional? Por eso te digo, yo lo dije. Yo lo dije. Pero eso no quita la parte canalla que desempeña. ¿Qué es lo que se está cuestionando? Y entonces se cuestionan su profesionalismo. Porque como en El seductor de la patria, dice, creo que el creador Scherer, creo que es Scherer el que dice, era el mejor periodista que podía escribir las mejores crónicas y decidió ser el más canalla. No porque el cuate extorsionaba. ¿Te acuerdas de la historia? Que es una historia real. Sí, sí. Yo creo que cuando tú juegas un papel así, no puedes pedir que no te exhiban. No puedes pedir que no digan, mira, tú que te me plantas diciendo mentiras. Esta es la razón de por qué lo estás haciendo. Es que esa es la discusión. No es que yo ando buscando, como demostrar que eres corrupta. Yo pensaba que era un secreto bancario. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que no. Francamente, y que no tienes que estar divulgando. Yo creo que no, porque además tendrías que saber cómo le llegó la información al compañero presidente. Porque también hay cosas, él por supuesto, con su posición de jefe de Estado, tiene acceso a información. Pues sí. Pero también hay otra forma de información que te llega como político querido por el pueblo. Te llega la información. También como periodista. También, claro. También como periodista. Te llega la información, de repente alguien te dice, mira, de repente alguien te dice, oye, pon atención en esto. Sí. Claro, claro. Entonces, no sabes, porque han dicho que es de Hacienda y tal. Él ha sido insistente que no. Y no se ha demostrado lo contrario. Pero el tema de fondo es ese. El papel que juegas, y tú no, insisto, pues no te puedes subir al ring y decir, es que me está golpeando. Pues si se sube mi amigo, le van a devolver. Sí, como me dijo Arti Velasco, el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Que no salga de noche, decía mi abuela. Pues sí. Entonces, al final, yo creo que el compañero presidente lo que hace es defenderse. Lo que hace es plantear su visión y su verdad. Lo que hace es informar desde nuestra posición del movimiento. Pero su verdad no puede ser la verdad absoluta. Bueno, pues nadie dice que lo sea. Pues sí. Nadie dice que lo sea. Entonces sabemos quién es, opinamos. Está bien. Y se les respeta. Pensamos. Pensamos. Decimos. Y se les respeta. Se les respeta absolutamente. Y no por eso somos de la oligarquía y de derecha. Bueno, hay quien sí, hay quien no. Ya no te acabé de contar. Yo le decía a López Origa. Sabludovsky decidió terminar bien sus días. Fue terrible en Televisa. Fue terrible. Y terminó como un periodista, como era. Un gran periodista. Profesional, serio, consistente. Un gran periodista. No, no, no. Era un señorón. Él. Un señorón. Sí. Y habrá quien diga, pero... Porque tienes que hacer cargo de toda tu trayectoria. Yo creo que, por ejemplo, López Origa podría haber escogido terminar bien sus días. Como periodista me refiero. Y terminar bien no es que esté con nosotros. No, yo lo entiendo. No, no, no es que esté con nosotros. Pues en estas cosas, hombre, de estar... Tú puedes ser... Es que de veras pueden ser muy críticos con el gobierno. Muy duros. Nadie va a discutir eso. Muy sólidos. Pues nadie va a discutir eso. Nos hace bien. Es claro. La mentira es la que es incorrecta. La intriga. El denuestro. La calumnia. Este, la mala fe. Eso, a ver, es muy humano. Pero creo que tú no puedes jugar esas cartas y no esperar que te respondan. Es que ese es el tema. No, pues como ahorita, ¿no? Claro. Pues te pregunto, me responde, yo te respondo. Sí, claro, claro, claro. Pues sí. Y además, inclusive, tú, por ejemplo, pues tienes una experiencia de demonio. Pues no debates. No estás poniéndote a debatir conmigo. Si no estás haciendo preguntas... Pero además yo no soy ministerio público. Exacto. A ver, yo pregunto. A ver, pero por eso, exacto. Y tú haces que el diálogo fluya, que lo que tú quieres que se planteza. Pues mi estilo ya es lo que yo creo que debe hacer un periodista, ¿no? No, pero eso es lo que debe hacer un periodista, ¿no? Exacto. Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros. Mala semana para Adela Micha, que se está desinflando su candidata. Ya vemos cómo ya habló, pues, de Xochitl Galvez, de que no la está apoyando el PAN, no la está apoyando Marco Cortés, la tienen muy olvidada. Y ahora, cada vez que abre la boca Xochitl Galvez, solita se va en picada, solita está quedando en evidencia el clasismo, el racismo de la derecha en nuestro país, de estos candidatos, candidatas de la oposición. Bueno, pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información.